El beato Francisco Pinazo nació el 26 de agosto del año 1802 en Alpuente, provincia de Valencia. En su juventud estuvo a punto de casarse con una honesta doncella que desistió del matrimonio cuando iban ya a ligarse con los eternos lazos y esta fue precisamente la causa por la que decidió su vocación religiosa. Puesto que desengañado del mundo volvió a retirarse, resolvió retirarse a un convento de la orden franciscana. Hizo su profesión solemne en el año 1830 en calidad de hermano laico. Era sencillo, obediente, sumiso y con una ternura de niño inocente. También él tuvo que abandonar el convento en el año 1835 a causa de la expulsión religiosa que se vivió en España. Por este motivo se retiró a un convento de Clarisas de Gandía, en el cual prestó sus servicios a las buenas religiosas en calidad de hermano hasta el año 1843, cuando pasó a las misiones de Tierra Santa sirviendo en diferentes conventos, como por ejemplo en Nazaret, en Jafa, en San Juan de Incaren, en Icosía, y por último en Damasco, donde recibió la corona del martirio. La noche del martirio, Fray Francisco se refugió en el campanario de la iglesia con su compañero Fray Santiago Fernández y en ese lugar los verdugos le sorprendieron en oración con las manos dirigidas al cielo y también a él le invitaron a renunciar a la fe cristiana. Ante su negativa, le golpearon repetidas veces con una masa y ya medio muerto, le precipitaron de lo alto del campanario al patio del convento, donde entregó su alma al Creador.